El Partido Socialista y las Juventudes Socialistas de Campo de Criptana organizaban un año más una nueva edición del acto de entrega de las Rosas de Honor, reconocimientos realizados a mujeres que han destacado en su vida tanto a nivel profesional como a nivel social. En esta ocasión, las reconocidas fueron la criptanense María de la Cruz Panadero como Rosa de Honor local y la esposa de Santiago Carrillo, Carmen Menéndez, como Rosa de Honor Nacional. Ambas galardonadas estuvieron acompañadas por sus familiares y amigos y manifestaron tras la entrega de dicho premio que era todo un honor recibir un reconocimiento así, que va más allá de lo personal y que trata de poner de relieve el trabajo diario, esfuerzo y dedicación para con los suyos. Vengo en representación de todo el pueblo y agradezco mucho a todas las que habéis venido, igual que a todas las de pueblo y a todas las personas que estáis aquí. Recibo con gratitud el premio que acaban de entregarme y que acepto pensando que en este momento el mío contra la compañía de la María Cruz son algo más que algo personal. Un reconocimiento al papel de las mujeres en la larga lucha de nuestro pueblo por sus libertades democráticas. La secretaria general de los socialistas criptanenses, Carmen Teresa Olmedo, felicitó a las nuevas reconocidas, incidiendo en que este año se había intentado galardonar a mujeres relevantes de la primera mitad del siglo XX que sacaron adelante a su familia en soledad debido a condiciones económicas o políticas poco favorables. Olmedo declaró que muchas de las ventajas de las que se disfrutan hoy en día han surgido por la labor desarrollada por estas mujeres en años difíciles, muchas de ellas desde la clandestinidad. De ahí que la secretaria de los socialistas indicara que ahora tocaba a los jóvenes seguir trabajando para que la situación de las mujeres se mantuviera o mejorara. Lo que nos queda a los más jóvenes que nosotros es seguir trabajando, es seguir peleando para que esta situación en la que estamos ahora, principalmente las mujeres, mejore. Hemos trabajado mucho, principalmente para que a las mujeres se nos reconozcan los mismos derechos que a los hombres, principalmente para que las mujeres tengamos las mismas oportunidades laborales que los hombres, principalmente para que las mujeres podamos participar de igual a igual en la vida social que los hombres. El acto se desarrolló en el Salón de Actos de la Casa del Pueblo de Campo de Criptana.